Cuando José Manuel Mireles Valverde se ha puesto en libertad, continuará su lucha a favor de los habitantes de la tierra caliente y costa michoacana, pero ahora será desde una plataforma social, lejos de las armas y derramamiento de sangre, aseguró su hermana Virginia. Yo lo que visualizo es que sí, lo que tiene prioridad en este momento a su salida es la salud. Ya lo que él decida hacer posteriormente, pues será su elección. Considero que este año de encierro y este año que pasó también Michoacán nos ha preparado a lo mejor para empezar a caminar sobre otra plataforma y sobre otro rumbo, ya no con las armas, ya no con derramamiento de sangre. Luego de confiar ante los medios de comunicación que José Manuel Mireles obtendrá su libertad a más tardar en 72 horas, luego de la sensibilidad que mostró la Procuradora General de la República al desistirse de los cargos que tenía en su contra, Virginia dijo que ahora solo resta que el juez de distrito de Uruapan complemente esta acción de justicia. Me comentó que el viernes pasado estuvo aquí en Morelia, que se dio cuenta de la situación que está viviendo el Estado, que eso la sensibilizó para empezar a estudiar el caso del doctor Mireles, y cuando estudió el caso del doctor Mireles se dio cuenta que es un hombre que merece la libertad, que no tenía por qué estar preso, esos fueron sus argumentos. Virginia Mireles dijo que esta acción deja en claro que José Manuel Mireles era un preso político que solo resultaría su libertad después del proceso electoral, por lo que confió también en la liberación de los más de 380 exautodefensas que se encuentran presos en cárceles del país. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.